...por nuestros micrófonos, la comuna como todos los años va a celebrar el Día de la Mujer con distintas actividades que comprende una propuesta artística y cultural el domingo. Sí, así es, creemos que bueno, es un día muy importante, así que bueno, no podíamos dejar de conmemorar este Día Internacional de la Mujer, así que bueno, la idea es como todos los años poder visibilizar todo el trabajo de las mujeres peregrinenses, el esfuerzo diario por salir adelante, la lucha que las mujeres estamos llevando también, así que bueno, sí, un poco es mostrar los distintos emprendimientos que existen en Pellegrini y también bueno, como vos decís, una muestra cultural, bueno, con los chicos de Senderos Argentinos, con los chicos de Cummelén, también va a estar presente T21, dando bueno, una charla donde apunta a qué lugar ocupa a la mujer con discapacidad en las políticas públicas y en la sociedad, así que bueno, creo que está bueno que nos juntemos, obviamente con el debido distanciamiento social, cada uno con su barrijo, respetando los protocolos, y bueno, y que pasemos una tarde agradable este domingo a partir de las 18 horas. Exactamente, ¿18 o 18.30? Pusimos a partir de las 18 horas. 18 horas. Sí, en el predio frente a la sede social de Americano. Exactamente, ahí y pegadito al playón comunal, ¿no? Exacto, sí, 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 porque bueno, varias de las expresiones artísticas se van a estar, esculturales se van a estar llevando a cabo en el playón, así que bueno, y bueno, todavía tenemos días bastante calurosos, así que bueno, decidimos empezar a partir de las 18 horas. ¿Van a llevar sillas o habrá que llevar el asiento, la reposera? No, 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 que cada, que las personas se lleven cada una sus reposeras, bueno, el mate obviamente que no se puede compartir, así que bueno, las familias cada una se llevará su mate, lo que quieran, ahí van a estar las mujeres emprendedoras vendiendo obviamente todos sus productos caseros, pero que cada familia se lleve sus reposeras, sí. Perfecto, te llevo a otro tema, ¿cómo está la cuestión de la paritaria? Vos sos parte, la comuna de Carlos Pellegrini es, digo, comuna paritaria, a partir de ahí, ¿cómo viene la negociación? Sí, nuevamente este año quedamos como miembros titulares, más avanzada que otros años, mucho más avanzada que el año pasado, que terminamos, si ustedes recuerdan, cerrando ya por el mes de octubre, así que bueno, ahora estamos en un cuarto intermedio, donde nos vamos a reunir en forma presencial la semana que viene en Santa Fe, el día martes. Bueno, lo que se propuso desde la mesa de paritario fue una recomposición anual dividida en tramos, que es lo que se viene manejando tanto para docentes y distintos gremios que ya empezaron a también a cerrar sus paritarias, falta definir el monto, ponemos de acuerdo en ese monto anual y en la cantidad de tramos. Pero la verdad que este año viene bastante, mucho más avanzada que años anteriores. Es una buena noticia, ¿no? Sí, es una buena noticia porque obviamente que seguimos en el año de pandemia, seguimos con un año de pandemia, y bueno, obviamente que nosotros no tenemos ese inconveniente, pero la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, tiene más del 50% de su personal, que es personal de salud. Exacto. Obviamente que nadie, ni ellos, ni nosotros nos queremos que sucedan los paros, que comiencen los paros. Entonces, bueno, obviamente que es una buena noticia poder cerrar una paritaria lo antes posible y sin alguna medida de esfuerzo en el medio. Exacto. Marina, otro tema, y lo hablábamos cuando fue, me parece que a comienzos de semana o el viernes pasado con Santiago de Seco, ¿dónde destacaba, bueno, los avances en esta cuestión de cordón cuneta, la pavimentación? Afortunadamente estos buenos días que tuvimos prácticamente sin lluvia posibilitan avanzar en ese frente, ¿no? Sí, 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 posibilitan avanzar. La obra de cordón cuneta de calle Garibaldi, bueno, fue una obra muy importante porque había mucho trabajo previo para hacer, había, bueno, mucha nivelación de terreno, había que sacar alcantarillas, así que, bueno, fue una obra que nos demandó mucho trabajo, uno lo plantea y después en obra, por distintas circunstancias el trabajo se va atrasando. Por suerte no tuvimos estos días de lluvia, así que, bueno, se fue avanzando normalmente, no quizás al ritmo que a mí me hubiese gustado porque, bueno, por ahí a mí me gusta que se vaya más rápido, pero obviamente que hay obras que requieren más tiempo, sobre todo porque mi deseo es poder comenzar con 24 de enero, estaba previsto para febrero, bueno, ya nos atrasamos y, bueno, siempre decimos en estos días comenzamos, pero, bueno, la verdad que esperemos que durante el mes de marzo podamos comenzar ya con 24 de enero también. Con el camión y la caja que ha sido una adquisición de la comuna con fondos propios, lo que habla indudablemente muy bien de las finanzas de nuestra comuna marina, ¿cómo queda el parque automotor de la maestranza? Digo, ¿en buenas condiciones, en mejores condiciones, en óptimas condiciones? No, no, no estamos lejos de las óptimas condiciones. Todos saben y todos conocen el parque automotor que tenía la comuna, que tiene la comuna, va a quedar en mejores condiciones, obviamente, porque también esa era una idea y una propuesta que teníamos, que era de ir mejorando el parque automotor, se han incorporado muchas unidades de cero kilómetros, pero estamos aún lejos de tener un parque automotor óptimo. Se mejora día a día, se va a mejorar muchísimo también la recolección de todo lo que sea poda, escombros, porque lo que nos sucedía es que los camiones, al ser tan viejos, quizás trabajaban tres días y dos estaban en reparación. Entonces se nos atrasaba el trabajo diario. Hoy esto viene a agilizar todo eso, pero obviamente que todavía estamos lejos de tener un parque automotor óptimo, seguimos trabajando. Lo bueno es que, como decís vos, esto se puede adquirir con recursos propios de la comuna, sin necesidad de recurrir, como en otras ocasiones, a los leasing o, bueno, a ciertos créditos, porque, bueno, por ahí en estos momentos sabemos que las tasas están muy altas. Claro. Marina, otro tema. Te voy salpicando, a lo mejor no guardo demasiado orden, pero digo, son todos temas importantes para los vecinos de Carlos Pellegrini. ¿En qué tiempo se puede disponer del predio que hasta hace pocos días ocupaba la maestranza como para que esos terrenos sean loteados? Bueno, empezamos, estamos ya en charlas con quien va a ser la persona que se va a encargar de la limpieza del predio, ya tenemos encargada la mensura también, así que, bueno, en poco tiempo ya tenemos también preparada la licitación de esos terrenos, porque obviamente que esos terrenos van a ir a licitación pública, que lo vamos a dar a conocer. Estamos trabajando en todos los frentes a la vez. Por un lado, la limpieza del terreno, que tenemos que, obviamente, antes de hacer la mensura y la licitación de los terrenos, tenemos que proceder a la limpieza. Estamos en la limpieza del terreno, en la mensura y a la vez en el armado de la licitación para que quienes deseen presentarse puedan hacerlo y, bueno, presentar sus ofertas. Exactamente. ¿Son cuántos terrenos? Seis. Seis. Sí. Seis. Seis terrenos. La idea es que ese pase a ser un barrio, digamos, de viviendas, ¿no? Sí, sí, sí. La condición que tiene el pliego de la licitación es que solamente puede estar destinado a vivienda familiar. Perfecto. No se pueden hacer galpones, no se pueden hacer comercio, o sea, es únicamente para vivienda familiar. ¿Me estoy olvidando de algo a nivel comunal, por lo menos de las últimas horas? No, por lo menos no, de las últimas horas ninguna novedad, simplemente, bueno, invitarlos a todos, los vecinos peregrinenses, para que, bueno, podamos conmemorar juntos el domingo previo al Día de la Mujer, bueno, una jornada agradable, que nos acompañen, que acompañemos a las mujeres emprendedoras y que podamos ver todo lo que las mujeres están realizando aquí en Carlos Pellegrini, que muchas veces se desconoce. Así que, bueno, nada más que eso, y bueno, los espero a todos con reposeras, barbijos, el mate si quieren, y recuerden, por favor, bueno, el distanciamiento social y que, bueno, que sigamos cumpliendo los protocolos, porque, bueno, venimos sumando unos casitos en estas últimas semanas también. Claro. ¿Me permitís la última? Sí. Un minuto más. Quiero hablar de la cuestión política, porque, dicho por Marina Bordigoni en nuestros micrófonos, surgió aquello de que te tomabas dos años, querías dos años para terminar como una obra emblemática esto de, en este caso, el Boulevard 24 de Enero. Sí. Bueno, y eso significa que Marina Bordigoni se va a postular para las próximas elecciones comunales, que son en octubre, ¿no? Aparentemente ya habría un, no sé si llamarlo ya cronograma electoral definitivo, pero bueno, Santa Fe lo que apunta es a que sea así en agosto las pasos y en octubre, lo cual implica que en junio nosotros tenemos que cerrar las listas y, bueno, ya estamos trabajando, empezamos a trabajar en eso, sí. La idea es que encabecese nuevamente con tu grupo de trabajo. La idea es esa, sí. En principio esa sería la idea. Perfecto. Sí. Bien, habrá tiempo para charlarlo. Marina, buen fin de semana y que vaya mucha gente el domingo. Esperemos que sí y, bueno, que disfruten todos de este domingo especial. Un saludo grande para todos los pelegrinenses y un beso grande para ustedes.